¿Qué tal amigos de Oro Noticias? Pati, muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar las extorsiones digitales más comunes. Seguramente muchos de ustedes ya han sido víctimas de diferentes formas de extorsión. Además de llamadas telefónicas utilizando aplicaciones. Y a través de estas actividades tan lamentables que se fomenta la violencia, la amenaza, la intimidación. O sea, son delincuentes a los que están atrás de ellos. Ahora, en México está incrementando desafortunadamente este tipo de extorsiones. Y quiero explicártelas para que no caigas. La primera diría yo que es el secuestro exprés. Estas son llamadas que están cobrando mucha relevancia. Básicamente el modus operandi es que te llaman, ellos se llaman a sus víctimas en altas horas de la noche para tomarlas más desprevenidas. Entonces los delincuentes se hacen pasar por un hijo u otro familiar que supuestamente ha sido secuestrado y golpeado. Y de esta forma intentan aprovecharse de que la víctima pague por su rescate. Y obviamente tratan de retenerlo en la llamada y de que haga el pago. La siguiente es un falso call center. Supuestamente te llaman de un call center. Inclusive hasta tienen sonidos grabados en la parte de atrás. Y aquí utilizan una artimaña donde utilizando el teléfono te van a decir que son de una compañía donde te ganaste un premio o es un trabajador bancario o de una entidad financiera donde te van a pedir que pagues una determinada cantidad de dinero por una supuesta deuda vencida o para que te otorguen un premio que va a ser mucho mayor. No caigas. La siguiente es la extorsión por WhatsApp. Esta aplicación de texto que prácticamente todos utilizamos es utilizada por los delincuentes para delinquir. Entonces en este caso nos mandan mensajes de WhatsApp. Son mensajes obviamente ilícitos. Están queriendo cometer un delito. Lo clasificamos como un delito cibernético y utilizan una técnica que se conoce como phishing y lo que quieren es robarte tu identidad. O sea, ¿en qué consiste la extorsión de WhatsApp? ¿En qué consiste? Primero es dentro de la plataforma los delincuentes envían mensajes para amenazar o accionar u obligar a las víctimas a realizar siempre un desembolso de dinero mediante un engaño o simulación de una estafa. Entonces, o más bien simulando una acción y veis más bien una estafa. Estas formas de extorsión que son muy comunes siempre se relacionan con la solicitud de dinero de un supuesto amigo o conocido o familiar en problemas. Siempre va a venir por ahí. Entonces en estos casos los delincuentes se hacen pasar por un contacto conocido de la víctima para bajo amenaza o apercibimiento lograr que le envíe dinero mediante un depósito o transferencia a una cuenta que cree que es del familiar que está en algún problema. Entonces, otro tipo de extorsión que se realiza por esa mensajería de texto es con hacer pública una supuesta infidelidad de parte de la víctima. quien trate de proteger su relación y su intimidad y que esté cometiendo este tipo de cuestiones normalmente va a realizar el pago demandado por los extorsionadores. Y aquí entro a la siguiente se llama sextortion. Sextortion es un chantaje sexual en el cual lamentablemente se está realizando con más frecuencia. Este ilícito ocurre cuando los criminales cuentan o dicen contar con imágenes, videos u otro material audiovisual de contenido privado de las víctimas el cual amenazan con publicar si no reciben a cambio un beneficio económico. En muchos de los casos el material íntimo es producido por la misma víctima que lo compartió con su pareja o por practicar sexting ocasional es decir la práctica sexual mediante el intercambio de mensajes y contenido erótico sexual utilizando las plataformas digitales y no obstante en otras ocasiones solamente se trata de fotomentajes o ediciones digitales para realizar un chantaje o coacción la sextorsión se puede llevar a cabo mediante mensajes de texto amenazando en plataformas por ejemplo como whatsapp o correo electrónico u otros medios digitales y si la persona que recibe la amenaza digital está segura de la inexistencia de algún material íntimo que le pudiera comprometer pues puede ignorarlo por completo la amenaza o sea van a buscar cómo se trata con una extorsión sexual pero no temas no caigas ok en el caso de que quieras hacer frente a un intento de extorsión siempre recomiendo yo a las víctimas que hagan un respaldo de todo el contenido recibido que dicen tener ellos así como del chat o el correo electrónico donde te manden el material multimedia capturas las pantallas no las borres porque esto te va a permitir interponer una denuncia ante la fiscalía con el suficiente sustento que facilita el trabajo de los peritos informáticos para que identifiquemos a los delincuentes y la otra es extorsión por redes sociales esta extorsión en las redes sociales está creciendo de manera importante sobre todo entre los jóvenes y los niños y en la mayoría de estos casos los criminales utilizan perfiles falsos para engañar a las víctimas y entablar con ellas una relación de amistad o intimidad para recoger información con la cual pueden chantajearlos después uno de estos tipos de extorsión que más se utiliza en las redes sociales por ejemplo en Facebook que lo acabo de explicar es la sextorsión ok sin embargo no es la única forma de extorsionar que ocurre en esa red social se han registrado casos por ejemplo de ejemplos de extorsión también en Twitter y en Instagram donde con este perfil falso en las plataformas los delincuentes contactan por ejemplo con jovencitos o con jovencitas menores de edad para ofrecerles un trabajo falso como modelos profesionales y de esta forma logran engañar a los jovencitos para que envíen fotos íntimas que luego van a ser utilizadas para chantajearlas para chantajearles y pedirles dinero otras formas de extorsión en redes sociales pueden involucrar a la víctima hechos delictivos falsos en estos supuestos los cibercriminales se apoderan de fotografías o videos información de la persona u otros datos de la víctima que tú mismo publicaste en las redes sociales y te requieren una suma de dinero por la amenaza de publicar esta información acusándote de violación de pedofilia o que formas parte de una red de pornografía infantil todas estas modalidades se tienen que tener presentes porque son delitos de extorsión y se deben configurar como un delito de hecho lo son el uso de violencia o intimidación o obligar a la víctima a realizar un acto de pago por este tipo de cosas es un acto jurídico que puede perjudicar económicamente a la persona y es un acto jurídico que debe ser penado porque va a resultar en beneficio de la extorsión el aumento va para arriba el rastreo de información se puede realizar las amenazas tienen que estar de alguna manera siempre grabadas para guardar la evidencia te van a querer contactar luego vía email para obligarte a que realices pagos hay otro tipo de extorsiones como son las directas pero si quieres saber más de esto con mucho gusto te puedo apoyar en titulosoyfernando.com nos escuchamos en la que sigue en la que sigue Gracias.